¡Nos vamos a la cabeza, cabrón! ¡Oh, puta madre! ¿Qué está pasando? ¡Muestra tu chip de identificación! ¡Chip! ¡Chip de identificación! ¡El chip! ¡Apaga el agua, cabrón! Central, central, necesitamos cancelar el apoyo en el sector G7. Tenemos un AET, repito, AET. ¿Un qué? Te estabas masturbando, ¿no? No, 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 me estaba enjamulando. ¡No me vas a emprender! ¡Te la estabas jalando, güey! ¡Sí, sí! Fue eso. Te la jalaste tan rápido que provocaste una anomalía en el espacio-tiempo y ahora estás en el futuro. ¡Física cuántica! Superaste los niveles de velocidad que cualquier ser humano puede soportar bajo los dispositivos de agua, provocando así una anomalía de espacio y tiempo. ¡AET! ¡AET! ¿Estoy en el futuro? Sí. ¿Y mis papás? Muertos. Muertos como toda la gente que conociste y que amaste. Muertos. Todos ahora estamos en el siglo XXII. Las máquinas gobiernan. Nosotros somos la resistencia. Entonces me voy a morir. ¡No! Tú te moriste desde el siglo XXI. ¿Entonces me voy a morir otra vez? No, tranquilo, tranquilo. Esto solo es temporal. Si te quedas quietecito una hora, tal vez puedas regresar a tu época. ¿Sí? Sí. Quieto. Sí, aquí me quedo. ¡Déjate la verga! Si la vuelves a mover, puedes viajar en el futuro. No llores. No llores que los zombies huelen los fluidos a adolescentes a kilómetros de distancia. Sí, señor. Si te quedas quieto, tal vez corras con la suerte de volver a tu siglo. Pero si no, desconfía de las máquinas. Y deja de masturbarte. Sí. Pendejo. Bueno, pues, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Usted cree que con esto sea suficiente? Sí, ya con esto en un rato se le pasa. Híjole, qué bueno, porque ya tenía callo en la mano derecha. Tenía un músculo más desarrollado que otro. Se ve, se ve, se ve. La cuenta del agua no salía carísima. Le decían el gran masturbator en la escuela. Imagínese, y luego hasta se masturba tres veces al día. Pero bueno, ya va a estar todo bien. Que les vaya muy bien, ¿eh? Un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Y recuerden, con mágico, Don Pérez, cambiamos lo que eres. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya me encontraron. ¡Gracias!